¿Qué es la diferencia de las cámaras de fotografía? Se hacían con la diferencia de que la imagen que se veía antes del disparo, al contrario que las anteriormente existentes, que su encuadre y su visión previa no correspondían exactamente a lo que luego la cámara iba a percibir por su objetivo, en esta se daba el paso de que la imagen captada fuera exactamente la que antes se había percibido por nuestro ojo a través del propio objetivo. Con esto aparece lo que se llama el sistema reflex. Lo de reflex significa porque la imagen captada es ni más ni menos que la que directamente el objetivo refleja en un espejo, un espejo que inicialmente está abatido en posición horizontal, lo único que vemos es el espejo, y una vez que montamos el disparador de la cámara, vemos que el espejo desciende y ocupa una postura de modo que nos refleja la imagen hacia una pantalla que es la que ahora va a ocupar el pentaprisma, en este caso, que colocamos en su lugar. Es decir, la imagen que refleja el espejo va a llegar a la pantalla del pentaprisma y eso nos va a permitir observarla a nosotros directamente con nuestro ojo por el visor. Vamos a percibir exactamente la misma imagen que el objetivo está captando. Esta es la diferencia fundamental y como digo, esto se basa ni más ni menos de que el sistema óptico del objetivo nos transmite, si desmontamos el objetivo, lo podemos ver perfectamente, nos transmite la imagen a un espejo que a su vez nos la lanza hacia una pantalla que es situada a este nivel, y luego por un sistema óptico, bien con el pentaprisma, que nos va a dar la imagen exactamente percibida por el objetivo y en su misma posición, o bien como la otra alternativa más simple que existía, y que en este caso vamos a desmontar del último modelo de la fabricación de la exacta, la VX500 de mucho menos calidad, pero el visor esencialmente se mantenía el mismo, el mismo que una vez encajado en su sitio y abierto, nos permite percibir la imagen reflejada ya en la pantalla y visionarla para su encuadre, bien directamente con cierta separación de nuestro ojo, o bien con una lupa que ya nos permite hacer un enfoque sobre todo preciso en esa pantalla donde se refleja la imagen del objetivo. Esta es la esencia de la cámara reflex que inaugura la Kinesacta de 1936 y que evoluciona a las posteriores, la exacta VARES 2B fue de los modelos, digamos, más completos, mecánicamente más perfeccionados, y que posteriormente, pues como ya comenté en el vídeo inicial, pues degenera, por así decirlo, hasta la exacta VX500 que fue la última de la saga, que en esencia era la misma cámara, solamente que menoscabada en sus funciones de velocidades, velocidades lentas y otros pormenores que más adelante igual comentamos. La otra, digamos, característica de la exacta VARES es precisamente su bayoneta, una bayoneta muy simple, que es lo único que tiene, es un sistema de engarce y fijación, para que no se caiga el objetivo involuntariamente, con esta palanquita. Esto facilitaba la fabricación de ópticas externas, puesto que de lo único que se tenían que preocupar es de que se acoplaran a la bayoneta con determinada distancia focal para producir el enfoque en el plano focal y, lógicamente, en la imagen que reflejaba hacia el objetivo. La mayor parte de la óptica, ajena al propio fabricante de la exacta VARES, inicialmente ya de la exacta Kinesasta, se producían en la propia Alemania, pero otros fabricantes, como ya vimos, franceses, como la Ingenier, o una vez ya la fábrica de la exacta VARES situada en la Alemania oriental, pues la Alemania occidental también produjo algunos objetivos que eran acopables a ella. Vemos que el sistema de bayonetas es extremadamente simple, se hace coincidir punto rojo con punto rojo, y una vez hecho coincidir, un giro bloquea el objetivo con esta palanquita. Para quitarlo, ni más ni menos, pues aprieta la palanca, el giro contrario, y se suelta el objetivo. Así de fácil y así de elemental. Pero claro, esa facilidad y esa parte elemental hace que no exista una conexión directa entre cámara y objetivo en cuanto a transmitir el diafragma colocado, aunque esta cámara de todas maneras descarecía de fotómetros, pero de cara a la visión, poder enfocar con el objetivo totalmente abierto y solamente cerrarlo en el momento del disparo al diafragma elegido, pues se resolvía, no era tan sencilla como con este sistema, este sistema lo único que hacía era que cuando nosotros lo apretábamos, nosotros apretamos el sistema este del disparo y el diafragma se cierra antes de que el tetón saliente llegara a activar el disparo de la cámara. Esto es una forma ingeniosa de resolver la cuestión de disparar al diafragma previamente elegido. En este objetivo concretamente, que es una fórmula tipo TESA de la fábrica de Ejena, de la Alemania ocupada, de la Alemania oriental, de muy buena calidad, de todas maneras basado, aunque exactamente no lo ponga la fórmula TESA, anterior a la guerra y anterior a la división de Alemania. Vemos que nosotros podemos elegir un diafragma cualquiera, el 2,8 hasta el 22 y el diafragma abierto hasta que apretamos antes o simultáneamente al disparo, cerramos el diafragma y se produce el disparo. Este sistema de prediafragmado, que podamos decir automático, en el que antes del disparo se produce el cierre del diafragma prefijado, mientras que el enfoque, el encuadre, se hace a diafragma totalmente abierto. Normalmente se mantenía en determinados objetivos de focales cortas o normales, 50, o también lo tenemos presente en el flectagón 2,8-35 que el otro día comentamos. La construcción óptica, el tamaño, pues permite que también funcione en estos objetivos. Normalmente objetivos más sencillos, como por ejemplo el que ya montaba la exacta VX500, un militar 2950, calidad presumiblemente bastante eficiente, no tenían esta característica, sino que lo que tenían es lo que se llama prediafragmado, es decir, normalmente decía voy a disparar a F16, se fijaba el diafragma ahí y había un anillo que se encargaba de mantenernos nuestro diafragma, digamos, prefijamos a 16 y nosotros estábamos, no obstante, a 2,9, estaba el diafragma abierto y un momento antes del disparo, el giro de este anillo cerraba el diafragma al punto prefijado, en este caso F16. Entonces se hacía el encuadre y sobre todo el enfoque a diafragma abierto y como en el momento del disparo no había comunicación ninguna entre la cámara y el objetivo, pues previamente, un instante antes, había que acordarse de cerrar el diafragma al punto prefijado. Digamos que esto podía durgar equivocaciones, pero no cabe duda de que el oscurecimiento que se producía en la imagen al hacer esta maniobra, pues constataba que se había llevado ese. Evidentemente, si el diafragma prefijado había sido un 4, pues seguramente el oscurecimiento sería menos y era más fácil equivocarse. Este sistema funcionaba, como digo, en ópticas sencillas, en ópticas de otros fabricantes, como el Dandienier, incluso el de 50 milímetros con un objetivo que en aquel entonces, aunque ya esté deteriorado posiblemente, pero tenía una calidad excepcional, también recurría a este procedimiento. Y normalmente la óptica larga, la óptica, digamos, este en concreto es el que comentamos el otro día, Orestegor 4200, aquí el sistema de diafragmao, vemos que va por el mismo camino, y ya era algo, es decir, prefijábamos que íbamos a disparar a F11, manteníamos el objetivo abierto para enfocar a la luminosidad máxima, en este caso 4, de esta manera podíamos buscar el enfoque en el punto más preciso, y un instante antes de disparar, este giro de anillo no llevaba el diafragma al punto previamente seleccionado, en este caso estaba el 11, o el 22, el 16, o el que hubiéramos escogido. Este sistema, digamos, simple, evidentemente no era el ideal, porque había que acordarse de hacerlo, y oscurecía la imagen en el momento que lo hacíamos, pero en fin, en aquel momento era lo que se disponía, y siempre era más cómodo que, digamos, tener que buscar el diafragma de disparo posteriormente al encuadre y al enfoque, aquí estaba buscado, y simplemente había que ejecutarlo, por así decirlo. En la exacta VARES, otra de las peculiaridades que tenía, peculiaridad que tenían los modelos, digamos, más avanzados, los que llegaron a un nivel más avanzado, como fue en este caso, hemos dicho, la exacta VARES 2, es una cosa muy curiosa, y es que podemos ver interiormente el plano focal, podemos ver el sistema del posturador, que se montaba con esta palanca, colocada en la izquierda, cuando generalmente en casi todos los modelos de cámaras de fotografía se han hecho más bien para personas diestras colocados a la derecha, aquí por la razón que sea, y no tengo yo muy claro, ni hay una información muy clara al respecto, está hecha al revés, tanto el disparador como el avance están, como vemos, situados a la izquierda de la cámara. Entonces, como digo, hay una cuestión muy curiosa, y es esta cuchilla. Esta cuchilla fue también un buen avance y un buen descubrimiento. ¿Para qué servía? Pues muy sencillo, servía para que, una vez que teníamos una película cargada y parcialmente expuesta, y nos permitía hacerlo, incluso, como ahora vamos a hacer, con un doble carrete, carrete emisor y carrete receptor. Voy a cargar un carrete para que se vea. Ya tenemos colocado un carrete de prueba, y vemos que hemos colocado un chasis emisor, en el lado emisor, y un chasis en el lado receptor. Una vez cargada la cámara, de este modo, nosotros hubiéramos cerrado nuestra cámara, y hubiéramos procedido a hacer los arrastres correspondientes de la cámara, para conseguir nuestro disparo, con el número de fotos que consiguiéramos oportuno. Disparamos varias fotos, en la película, evidentemente, vemos que el espejo, que es otra característica que se me ha olvidado comentar, el espejo, entre disparo y disparo, permanece abatido, es decir, no se ve imagen, al estar en el mismo plano focal. Cada vez que montamos, el espejo vuelve a ocupar su posición, y nosotros podemos disparar. Suponiendo que hubiéramos realizado el número de disparos adecuado, pues sin abrir la cámara, nosotros abrimos esta ruedecita, desarroscamos esta ruedecita, que libera la cuchilla interior, y tiramos, la volvemos a meter, y cerramos. Y al hacer esto, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que nosotros, cuando abrimos ahora nuestra cámara, resulta que ya tenemos aquí la película expuesta, que vamos a revelar interiormente, con los fotogramas que hayamos impreso. Esto, evidentemente, tenemos que disparar un par de fotogramas más, después del que queremos, para que la parte velada no corresponda exactamente a lo disparado. Y recuperamos otra vez nuestra carrete inicial, al que podemos volver a enganchar al sistema, digamos, normal de la cámara, de arrastre en la cámara, o a otro chasis, para realizar nuevas fotografías. Esta curiosidad, pues, tenía su utilidad de cara a la, digamos, operativa, y no tenés que terminar un carrete completo antes de revelar la fotografía. Esta característica prácticamente no se ha repetido después en ninguna cámara de fotos, por lo menos bajo este sistema. De las cosas más curiosas, más singulares, que podemos contar de estas cámaras, de las exactas en general, excluyendo la última versión de la VX, es su sistema de velocidades lentas. Estas cámaras, como es habitual, tienen un rango de velocidades, que normalmente, en cámaras de prestaciones elevadas, suele ir desde el milabo, en aquel entonces, menos del milabo, no era frecuente, hasta 500, 250, 125, 60, 30, y dos posturas. La B, que viene de bowl, bulbo, perilla, ya veremos algún día lo de perilla, de dónde viene, y la T, que es simplemente tiempo. Entonces, si abrimos la cámara para que se vea mejor, y vemos también otra característica curiosa de estas cámaras, que era la posibilidad de extraer su respaldo posterior, lo cual seguramente tendría fines científicos, dejamos al descubierto la tela de seda engomada del obturador, y vemos que montándola, pues, se monta el obturador, sí, el obturador, y accionándola, se produce el disparo. Vamos a quitar incluso, en este caso, el pentaprisma que tenemos puesto, que es uno de los dos visores opcionales, y vemos que queda al descubierto el espejo, porque en este momento no está montada la cámara, al accionar la cámara, baja el espejo a los 45 grados aproximadamente, para permitir el reflejo en la postura, que luego aparece en la pantalla de enfoque, tanto del visor pentaprisma, como del visor de cintura, que es la otra alternativa que hayamos visto. Bien, la postura en una velocidad elegida, por ejemplo, un treintavo, un treintavo, pues, simplemente, nos indica, es conveniente seguir la dirección de las flechas, a la hora de mover este dial de velocidades, elegimos el treintavo, y ya está montada, vemos que se produce el paso de la cortenilla, el treintavo del segundo, que permite esa exposición controlada. En la posición B, bowl, bulbo, el disparo se produce, mientras que mantenemos presionado el obturador. Nosotros presionamos, y vemos que el tiempo que lo tenemos presionado, ha desaparecido la cortenilla, se llega a la imagen, en este caso, hasta la película, que estaría ocupando, lógicamente, el sitio del plano focal, y al soltarlo, regresa. La opción de la T, tiempo, es, simplemente, que no tenemos que estar presionando la perilla, sino que tocamos el disparador, se produce el disparo, y mientras que dejamos la cortenilla corrida, la imagen, proyectada por el objetivo, está llegando a la película, que está en este plano. Cuando volvemos a presionar el disparador, corre la cortenilla, y ya nos llega la luz, la imagen proyectada por el objetivo, al plano focal de la película. Vemos que en esta cámara, se ha cerrado el observador, pero el espejo, se mantiene, en posición retraída, hasta que, como ya hemos dicho, volvemos a montar la cámara, en la que, de nuevo, el espejo pasa, al periodo de los 45 grados, y la imagen proyectada por el objetivo, vuelve otra vez, a reflejarse, en la pantalla. Bien, hasta aquí, pues normal. Pero esta cámara tenía, dos posturas, en esta rueda lateral, esta cámara, y todas las de su saga, digamos, que vemos dos escalas, una negra, y una roja. ¿Qué sucede con estas dos escalas? Muy sencillo. O no tan sencillo, pues, que es una cosa un poco de las, un poco endiablada, si quiere, hay unos mecanismos de relojería, que producen dos efectos, que vamos a ver. Volvemos a la postura B, de bulbo. Bien, y tenemos la peluca montada, y si nosotros ahora, giramos, esta rueda, montamos, esta rueda, y elegimos, un tiempo, por ejemplo, ocho, lo ponemos en este ocho, ¿qué sucede? Pues, fijámonos que, apretamos, el disparador, y ¿qué ha sucedido? Ha sucedido un disparo, a un octavo de segundo. Repito, montamos, montamos el, el mecanismo de relojería, disparo, en la escala negra, el ocho, y, un octavo de segundo. Si, una vez montado el obturador, lo que, elijo, es, el segundo, se produce el disparo, durante un segundo, permanece la cortenilla corrida, durante un segundo. Insistiendo en el tema, si yo, elijo, el lugar del segundo, me voy, a, seis, ¿qué sucede? pues, sucede, que, una vez que he montado el mecanismo de relojería, y situado en la escala negra del seis, durante seis segundos, se está produciendo, una exposición, al final del cual, la cortenilla se retrae, y vuelve. Ya sabemos para qué es la escala negra. Nos mide, puesto en posición B, nos mide el tiempo al que va a disparar la cámara, desde un octavo a doce segundos. Disparo que se produce como agujito, de manera instantánea. Pero, ¿qué pasa si nosotros, después de tener montada la cámara, siempre hay que montar primero, ¿qué pasa si ahora elegimos, la posición roja, del cuatro? Pues, muy sencillo, volvemos aquí a girar, y nos vamos al cuatro. ¿Qué sucede? Pues, lo vemos aquí, otra vez, disparamos, no pasa nada, de momento, transcurre el tiempo, hasta que, sigue transcurriendo el tiempo, y al final, se produce el disparo. ¿Qué disparo se ha producido? Se ha producido el disparo de, un cuarto de segundo, pero con un retraso de tiempo, hasta llegar a saltar la cortinilla. Repito, monto de nuevo, el obturador, si no, esto no funciona, elijo, en este caso, voy a elegir, el segundo, y, volviendo a presionar el obturador, transcurre, transcurre el tiempo, que, creo, que viene determinado, por el, máximo de los, doce segundos, y, se dispó, y se dispara, al segundo, elegido, transcurrido, ese retraso, en producirse el disparo. Un segundo. Muy bien. Eso, lo podemos volver a repetir, nuevamente, posición roja, y, si me voy, ya exagerando un poco, rizando el rizo, a la posición de seis, ¿qué sucede? Vuelvo a rebobinar, evidentemente, según rebobine, monte, el mecanismo de la elogería, más o menos, el retraso, va a ser mayor o menor. Yo siempre, en este caso, lo estoy llevando al máximo, podía, montar con menor retraso, como ahora, ponemos en algún ejemplo. Bien. Disparo, transcurre, el tiempo de retraso, y ahora va a estar abierto, el obturador, seis segundos. Aproximadamente, lógicamente, es un mecanismo de la elogería, y la precisión, no es una precisión electrónica. Lo que quiero demostrar, esto serían, seis segundos, en los que se está manteniendo, la exposición. Bien. Esta de las cosas, más curiosas, interesantes, y que normalmente, no se llegan a explicar, en otros vídeos, que he visto, que existen, sobre esta cámara, en internet. No quiero pasar por alto, el sistema de bloqueo, el que, si lo tengo en esta postura, el obturador, no es accesible, y no se acciona, una vez levantado, pues ya puedo obturarlo, obturarlo, y bueno, ya tiene características, pues más corriente, todas las cámaras, como el botón, de embrague, la palanca, de rebobinado, con su, palanquita, paso del tealbo abatible, en fin, la puesta a punto, de las fotos, que vamos a disparar, que tienen un conteo, en este caso, progresivo, y nada más, poco más, puedo añadir, sobre esta interesante cámara, en su momento, un gran avance, y evidentemente, con unas prestaciones, la cuchilla, el doble carrete, los tiempos largos, el tiempo de retraso, que no son habituales, en las cámaras, de aquel tiempo, y en tiempos, incluso más modernos. Esto es por hoy, espero que le haya ilustrado en algo, y próximamente, sobre otras cámaras, habrá otros vídeos en mi canal. Muchas gracias.